¡Suscríbete al canal! Estoy aprovechando para grabar este video con estos packs que les traigo este día En la descripción van a encontrar los enlaces Pero bueno, antes de pasar al video a mostrarles el pack Quiero mandarles unos saludos a las siguientes personas El primer saludo es para Muchísimas gracias por el apoyo que me brindan Y ahora sí les voy a pasar lo que es el pack Como les había mencionado en la descripción van a encontrar el enlace de descarga Que ya lo van a poder descargar en mi blog Ya sea de mega o media file Y una vez que se hayan descargado el archivo En este caso lo más importante que les traigo Va a ser los vectores o los pngs Cuando se lo descarguen Van a tener un .exe al cual le van a dar doble clic Y van a tener lo que es esta ventanita Que al darle en extraer se te va a crear lo que es la carpeta Igualmente con este archivo y con este otro Son un .exe Si tú quieres aprender a hacer .exe Porque me han estado pidiendo un tutorial de esto En Tutospad tengo ese video Como les menciono Igualmente los otros archivos van a abrirse así Y le van a dar solamente en extraer Y listo Van a tener la carpeta justo donde tengan estos tres archivos Bien, vamos a empezar con el primer pack Que es el más importante de este video Porque es un mega pack Son un total de nueve carpetas Que son de pngs Están muy bonitos A mi me encantaron bastante Se los voy a pasar a mostrar rápido Porque si no este video va a estar eterno Son muchísimos Y todos están en una calidad muy muy bonita Estos vendrían siendo todos los pngs Que en verdad están muy bonitos Y te vuelvo a repetir Que la calidad está muy muy buena Para tus ediciones Para que los ocupes en cualquier cosa Este vendría siendo el primer pack Espero que haya sido de tu agrado Y bien Los otros packs que te traigo Son como un regalo Un extra para ti Que he creado para ti Espero que te gusten El primero El primer archivo Que es el de la calabrita Pues lo que va a hacer Es descargarte cuatro wallpapers Que son creados por mi Te voy a pasar a mostrar la vista previa Están en una excelente calidad A mi me han gustado bastante En lo personal me gustó mucho El color azul O es que todos me gustaron Todos, todos me gustaron Pero eso es como que Esto es muy común Pero este rosita Me encantó bastante Muchísimo En serio Espero que a ustedes les haya gustado Y espero que te lo descargues Igualmente vas a encontrar el enlace En la descripción Este sería el archivo Que te tendrías que descargar Para lo que son estos wallpapers Ahora vamos con los siguientes Que son estos Que es esta manzanita Que me encantó bastante Lo vas a poder encontrar en el pack De calabacita anterior que hice Igualmente este pack Lo vas a poder descargar Y es este que está aquí A muchos el wallpaper Del video pasado Y de este video También les gustó Entonces este fondo Es uno de los que me comentaron Que estaba bonito Y que les gustaría tenerlo En Facebook me lo pidieron Así que pues se los traigo Ya en este video Aquí hice lo que son 10 wallpapers Estos que están aquí Los hice a base de imágenes Así que es bueno Espero que te gusten Y bueno Te los voy a pasar a mostrar Estos vendrán siendo Todos los wallpapers Espero que te gusten Eso igual son creados por mi Y espero que en verdad En verdad Sean de tu agrado Antes de terminar el video Quería mencionarles El pack del año pasado Que fueron dos Los recursos Que compartí bastantes cosas Backgrounds Más calabacitas Decoraciones Para tus ediciones Igual más PNGs PSDs Recortables Que estos fueron Los que más les gustaron El año pasado Que fueron estas cajitas Se las voy a mostrar Son estas que están aquí Este año también Les traigo más cajitas Así que Se las voy a compartir En un próximo video Después El otro pack Que bueno Como subí dos El año pasado Este vendría siendo el otro Que bueno Son unos screenshots Iconos GIFs Recursos igual de Photoshop Renders de estilo anime Y bueno Creo que también Wallpapers Aquí están Y bueno Aquí están algunas previas Esto lo vas a poder encontrar Directamente aquí en mi blog Simplemente lo que tienes que hacer Es irte a la parte de aquí De buscar Y le pones Este Le vas a poner Halloween pack Y pues te va a salir La Y le das en enter Te va a salir lo que es La Todas las entradas Que tengan que ver con esto Y como puedes ver Aquí están Es este Y es este Que está aquí Igualmente te van a estar saliendo Pues los Los packs De los años anteriores Así que bueno Aquí Aquí te va Vas a poder encontrar Gran variedad Y antes de terminar Bueno Otra recomendación Que te traigo Es el pack De una amiga Que se llama Bueno Su canal se llama Pelusita Tutos En este video Van a poder encontrar Un bonito pack De Halloween Con recursos Y también para personalizar Espero que les guste Y bueno Les voy a dejar los enlaces Aquí en la descripción Y espero Que pasen A lo que es su canal Y que chequen Ese video Bueno Esto ha sido todo Del video Muchas gracias Por verlo hasta el final Por darle like Comentar y suscribirse Y por el apoyo Que me dan Siempre en redes sociales Muchísimas gracias Y nos vemos En el siguiente video Un saludo a todos Y me despido Hasta luego Y me despido Y me despido